¡Dale! Bueno, pase lo que pase esta noche, señores. Quiero agradecerles a todo el apoyo durante estos meses. ¡Manos al aire, Sevilla! Vamos a demostrarles a estos cabrones cómo nos las gastamos aquí abajo. Ok, lo siento, Donald. Hermano, no te puedo tomar en serio con esa voz de pito que parece que ha inhalado, Helio. Sí, parece que ha inhalado, Helio. Tienes toda la puta voz de una paja al criterio. Chaval, me ponen con un niño chico. La verdad que me lo voy a follar igual. Sí, me suda el pito. Digo que me suda el pito. Se parece a Daniel Víquez. Y ahí lleva algo pequeñito. Yo, algo pequeñito. DS Scambles Pro. Yo te repito, no te incito. ¿Qué te voy a contar? Estás con uno de los mejores españoles. No me va a ganar un tío que en la cabeza tiene una tapa caracoles. ¡Dios mío! ¿Y lo sabe Sevilla? Sí, se deja el pelo largo en vez de caracoles. Son cabrillas. Y me parece que este es el punto. Te dejo cao. Tiene 20 años recién contao. Va, va, va. Tiene 20 años... ¡Tiempo! OK. ¡Dale ahí! Destrito voy a por ti. Destrito voy a por ti. Vamos. Destrito voy a por ti. Se me ha escapado un jugador del futbolí. En serio te voy a partir. Yo me vuelvo a un coche y tú te vuelves en un micromachín. ¡Bamba! Yo te follo, hermano. No das la altura y eso está claro. ¡Ah! En canto se pone flequillo para arriba para disimularlo algo. Yo tengo el don, hermano. El granadino se folla sevillano. ¿Qué dices que no, fiera? Esto es una sevillana y me lo follo a la primera. En verdad eres un cualquiera. Vengo rapeando gilipollas, rompo una escena y... La verdad tengo un dilema. Ahí está el Bagheera. Y con tu madre nos juntamos dos panteras. Así que espera, fiera. No tengo 20 palurdo, tengo 23 primaveras. ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Dale! Mira, sin fallo. Venga, hermano. Vámonos arriba, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Mira, yo. ¡Ah! Juego de visitante está claro. Esto es el territorio y este es mi territorio conquistado. Así que quieres hacerlo, te estanca. Eres un moro y te conquisto como si fuera la Alhambra. Hijo de puta, fiera. Eres el destrozo, yo te destrozo tu carrera. ¡Ah! Depende. No paro de moverse como el de puñeco del messenger. Yo soy Erdona. Tiene la cara en obra como la torre de Iberdrola. Hijo de puta, te evapora. Vengo rapeando, maricona, no controla. Me falta la voz, puede ser. Hola, Sonia Cuevas. Aquí tenemos otra mujer. 10 segundos. Vengo de la fe. En verdad lo puedo descomponer. Ah, ha dicho 10 segundos, hermano re-españo. El que pensaba que hablaba de milímetros y es su tamaño. ¡Tiempo! ¡Vamos ahí, Sevilla! ¡Dale ahí! Bueno, ¿qué? Donald, se te ha acabado el rollo, ¿no? Hasta aquí has llegado. ¡Esas manos al aire, Sevilla! Ok. Hola. ¿Qué pasa, Donald? ¿Qué pasa, Donald? ¡Va! Perdona. Es que como se llama Donald, he creído oportuno empezar improvisando en su idioma. Yo, ¿cómo te va a doler? Ya lo sabes, te meto por el recto, tú lo vas a ver. Yo, ¿qué te voy a contar? Te fluyo en todas las instrumentales. Eres un niño chico, te vas a hacer caca en los pañales. Yo, el nota siempre se agobia. ¿Qué te voy a contar, chaval? Este es mi territorio, no territoria. ¿Qué te voy a decir? ¿Tienes buena novia? Pero sueñas todos los días con tener mi trayectoria. Yo, Sevilla, ¿qué dice basta? Si yo digo, ¿quién pone tu cuello del revés? Yo, si lo conoce todo el mundo, ya lo sabe. Diez segundos a mí me valen, va la botella de White Travel. Por el culo entero, chaval, no hay com. Casi prefería haberme enfrentado al... ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Dámelo! ¡Ruido para el destro! ¡Buyendo para el destro! ¡Зbora! Gracias.